Entre opiniones divididas de los usuarios y hasta actos de vandalismo, un total de 83 parquímetros entraron en operación en la colonia Florida de la delegación Álvaro Obregón a partir de este lunes 21 de julio. Algunos trabajadores y visitantes de la zona desconocían de la operación, por lo que al no depositar efectivo en los aparatos, fueron multados y sus autos inmovilizados. Varios cuestionaron que no hay letreros que adviertan de estar en una zona de cobro. En otros casos, como en la calle Vito Alesio Robles, el programa aún no opera. Sí me agrada la medida porque si hay más espacio y no está muy caro. Lo que no me agrada es que está un poco complicado que debería ya traer las instrucciones para meter una tarjeta. Ah, ya. Sí, para que no esté uno con el cambio, batallando con el cambio. Yo estoy en contra porque los parquímetros a la calle deben ser públicos y esto es un estacionamiento de paga a favor de la empresa Eco Park. Si bien es cierto, desde universidad hasta insurgentes, sí ponían muchos vehículos porque venían de las oficinas, los dejaban todo el día y pues esto traía consecuencias negativas para los vecinos, afectando las entradas y salidas de los garajes de los coches de los particulares, pero cuando no, pues realmente no tenía por qué ser. En el polígono de la colonia Florida ya no se observó la habitual saturación de autos de visitantes y oficinistas en las calles, aunque en ello también influyó el inicio del periodo vacacional. La zona de cobro está delimitada por las avenidas Barranca del Muerto, Río Mixcuac, Manzano, Minerva, Insurgente Sur y Vito Alesio Robles. Esta última lucía ayer con el balizamiento borrado, con pintura negra y varios autos estacionados sin pagar el parquímetro. La autoridad del Espacio Público aclaró que en breve se hará el balizamiento y operará el programa ahí. Durante las dos semanas que duró la instalación de parquímetros, al menos 10 aparatos fueron vandalizados de acuerdo con las autoridades. Sobre todo fueron grafiteados, como se observó aún ayer en una de las máquinas, pero trabajadores de la zona refieren que incluso otro aparato fue arrancado. Como a las 3 de la mañana vino una pick-off, una color blanca, le pusieron unos estrobos ahí en el dolor del parquímetro. Ya pues se me hacía en el jalón, así que la máquina salió volando a este perímetro. Y ahí se quedó tirado. El polígono de parquímetros de la Colonia Florida tendrá disponibilidad de 1.470 cajones de estacionamiento. El cobro es de 2 pesos por cada 15 minutos, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Gerardo Suárez, El Universal Televisión.